Hola amigos, ¿cómo les va? Fernando Paramo junto a Mario Alberto Quimpes. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. A negro. Espectacular este Etihad, pero lo de la ciudad deportiva del City es una cosa de loco, Mario. Sí, fijate dónde estamos, en Manchester, y ver este lujo es impresionante. Hoy podremos disfrutar a alguno de esos jugadores capaces de decidir un partido por sí solos, ¿no? David Silva es ese. Sí, David Silva es un jugador diferente, que teniéndolo en la cancha puede la magia aparecer en cualquier momento. Llega el gol y eso sorprende. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Sí, interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. De Bruyne. Este muchacho se le selló en un link, se va directo al arco. Una pena, se acaba de escapar el primero. Si la primera la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor, pero aparecerán otras oportunidades. Era la gran oportunidad del equipo de Pep en ponerse en ventaja, pero no pudo ser. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa, ha controlado bien el balón. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Sterling. Se acerca a zona de ataque. Ahí está, ahí está, lo puede perder delante. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien, que el arquero nada pudo ser. Veamos otra vez ese gol. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Álvarez Balanta. Entra el jugador y quizá tenga una. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Se viene acercando. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Se puede armar la contra. Tiro de esquina que favorece el Manchester City. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. John Stone. Delft. La bocha busca el Kun. Llegó la bocha al área y la rechazan. Fácil recuperación del balón. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Avanza con la pelota, Guiro. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Delft. Han retrocedido muchos metros, están casi que gritando para que les ataquen. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Ahí lateral. Delft. Fernandinho. De Bruyne. De Bruyne. Ojalá que el césped aguante, Mario, porque la lluvia no ha parado y tampoco se va a detener durante el partido. Será seguramente factor importante a tomar en cuenta. Te digo una cosa, Fernando, el que sepa nadar, gana este partido. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Será córner de Kevin de Bruyne. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¡Epa! Este es buena. Se viene un lateral. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Kyle Walker. De Bruyne. Bernardo Silva. Y ahí tiene la pelota la defensa. Penal al árbitro. Señal hacia el manchón. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Le ha pegado como los grandes! Ahí lo tienen ante todos ustedes el penal que termina en gol. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Lleva la pelota a zona de peligro. Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Bueno, Mario, jugadores especiales. Dediquemosle tiempo ahora a analizar los 45 primeros minutos del Kun Agüiro. Bueno, digamos que no ha sido... Es impresionante lo que está lloviendo. Ya ni nos preocupamos. Nosotros estamos totalmente empapados. El terreno de juego no sé si logra aguantar. Me parece que antes de que un partido de fútbol esto va a ser water polo. Rápidamente devuelve la pelota. El juez que piensa, pero es falta del City. Tiro libre. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. La tiene Sergio Agüero. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. ¡Gol! ¡Cuntentos todos con el gol del Kun! Dos goles ya en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Número 10, Sergio. Álvarez Valanda. ¡Gol! Aquí puede haber una oportunidad. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. La pelota que abandona y saque de manos. De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día y esto hace de que el público se lo reconozca. Pero no con agradecimientos. David Silva. Están ganando fácil la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. De a que más 30 minutos le quedan al partido. Entra el jugador y quizás tenga una. Se abre fácil. Puede ser una oportunidad. ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para pegarle también. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y por ahora el marcador, 3 a 1. De Bruyne. Se acerca zona de ataque. Está superando fácilmente la marca. ¡Vaya chanfle! 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 Tiene compañía. ¡De Bruyne! Interviene y va el remate. De cabeza el compañero. Le quedan 20 minutos al partido. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Avanza con la pelota, Güiro! No puede controlar el balón. ¡Avanza con la pelota, Güiro! 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 costado, Kun Agüero, David Silva, han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón, sigue, sigue dice el árbitro, está bien con el librito en la mano, ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta, Fernandinho, Bernardo Silva, otra pelota bien dada un compañero, De Bruyne, han llegado muy bien a quedarse con la pelota, lleva la pelota a zona de peligro, vaya fuerza para lograr mantenerse en pie, David Silva, el árbitro que levante el cartel, se van a jugar dos minutos más, la tiene Kun Agüero, se cruza bien para tapar, hemos llegado hasta acá, finaliza el partido, el encuentro tenía carácter de amistoso pero los jugadores se han empleado a fondo Mario, aunque sea amistoso siempre hay que ganar para levantar la moral y trabajar mejor. Bueno Marito contame, que te ha parecido el compromiso jugado hoy por el...